Y el Real Madrid quería a otro francés en el equipo, pues Kylian Mbappé es nuevo futbolista blanco. No. La verdad es que no. El Madrid acaba de fichar Eduardo Camavinga, una de las jóvenes promesas que tenía la League One. Hoy quiero traerles este video porque hay muchas personas que preguntan ¿Quién c*** es Camavinga y por qué lo fichó el Real Madrid? Y por eso hoy quiero traerles un video en donde les empezaré a mostrar imágenes del futbolista francés pero también contarles un poco acerca de sus características. Y es que empezamos que es un volante francés ofensivo. Un llegador que cuando tiene que jugar de atrás también sabe hacerlo. Y de hecho es otra de sus grandes virtudes. Además es un excelente rompedor de líneas, hábil en la conducción de balón y con cabeza para moverse por diferentes zonas de ataque. Yo lo categorizaría como un sinvergüenza porque no teme medirse ante nadie y esa es la mejor muestra de su descaro. Lo hemos notado con varios equipos como enfrentando al Paris Saint Germain, enfrentando al Mónaco en donde le gusta encarar, le gusta meter caños en donde le gusta filtrar balones a profundidad. Y es que a pesar de moverse por todo el campo, porque esa es otra característica que tiene Gamavinga, sabe cuándo incorporarse en el área rival y suele hacerlo. Cosa que no le conviene al rival, pues posee un gran golpeo lejano. Algo en lo que se le elogia mucho en el desplazamiento en largo. Y virtud en la que se compara nada más y nada menos que con Xavi Alonso, uno de los grandes precursores del pelotazo en largo con cabeza. Así que es un futbolista que puede hacer que el Real Madrid corra, que puede hacer que el Real Madrid vuelva a nacer o vuelva y destape una de sus virtudes principales, que es el contraataque. Y será un futbolista en el medio campo bastante atractivo. Quiero mencionar varios futbolistas que tendrán en el medio campo el Real Madrid. Isco, Valverde, Casemiro, Modric, Kroos, y ahora con Gamavinga. Odegaard, pues recordamos que ya lo vendieron al Arsenal, pero no me termina de convencer un poco el ataque del Real Madrid. Son muchos los futbolistas jóvenes que tiene la Casa Blanca. Rodrigo, Vinicius, Jovic, ahora con Gamavinga, que es un futbolista de corta edad, apenas con 18 años el futbolista francés. Pero puede ser un fichaje atractivo. ¿Que nos hubiera gustado un poco más Mbappé? Por supuesto que sí, pero es lo que hay. Esperemos que en el próximo mercado de fichajes, donde Mbappé cuesta 0 pesos, 0 euros, 0 dólares, pueda ficharlo la Casa Blanca. Pero eso lo esperaremos en un futuro. Por ahora hay que aprovechar este punto. Listo, si les gustó el video, los invito a que se suscriban, denle y compartan el video. Active la campanita de notificaciones y nos vemos muy pronto con más contenido. Porque se viene fecha FIFA. Nos vemos muy pronto y chao, chao.